Bienvenidas, familias antisopas. Hoy León nos enseña. ¿Qué estás haciendo? Estoy plantando algo. ¿Estás plantando? Materiales que vamos a necesitar. Nuestra germinación, ya crecida, y tierra para plantar. Puede ser también una maceta. Empecemos, manos a las obras. Hola. Hola. ¿Qué es? Una patita. ¿De qué? Esa patita de su. ¿Creció? Sí. ¿Qué era antes la plantita esa? Esa plantita de esta. De este poroto estaba por aquí. ¿Era un poroto? Sí. ¿Raíces? Raíces. ¿Y hojas? Y hojas. ¿Y un tallo? Y un tallo. ¿Todo eso tiene la plantita? Sí. ¿Y acá vos la plantaste? ¿Cuando creció? Sí. ¿La plantaste ahí? Sí. ¿Tenemos que sacar el poroto que ya germinó acá? Sí. ¿Para plantarlo ahí? ¿Dónde estás haciendo vos lugar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un poroto. Ahí. ¿Y ahora? Espera. Bueno, ya la pusimos en la tierra. Y ahora el león va a tapar. Despacito. Mucha tierra. Mucha, mucha. Ahí. Ahí está. ¿Y ahora qué quedó ahí? ¿Qué es? ¿Qué quedó? ¿Qué es eso? ¿La plantita? Una patita. ¿De qué era la plantita? ¿Un poroto? Por otro tiso. Tiso. El paté. El paté tira. Sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy plantando algo. ¿Estás plantando? Se fue a la tierra. Bueno, chau. Saludos a Jarabito. Chau. Patita necesita agua y sol. Saludos a Jarabito. Saludos a Jarabito. Saludos a Jarabito.